La Zona Cero Cuando os diga el enunciado de nuestro monográfico Zona Cero, seguro que todos exclamáis como Sí, porque hemos decidido llamar a esto aparecidos de carne y hueso Toma ya ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Te ha gustado el título? Sí, me ha encantado ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Aparecidos de carne y hueso ¿Aparecidos? Claro, porque en su día aparecieron, desconcertaron a todo el mundo Sí, eso Y de carne y hueso, es importante para no confundirlos con fenómenos como Titor, que son tipo internet, otras cosas Sí, además lo de carne y hueso está muy bien, porque no solo vamos a hablar de personas Exacto Es así, aparecidos, pero de carne y hueso Bueno, como ya hemos comentado en algunos monográficos, hemos dedicado, por ejemplo, hace bien poquito a la princesa Carabú, ¿verdad? Exactamente Y a otros, pues hemos buscado distintos, más peculiares, más olvidados por el tiempo, así que hemos elegido unos seis, a ver si nos da tiempo a hablar de seis Es el top six de Carlos Canales y Jesús Callejo sobre aparecidos de carne y hueso A ver, peculiaridades de estos personajes Pues, las peculiaridades, un poco yo creo que tú las has dicho, vamos a huir de aquellos que ya son más o menos conocidos La princesa Carabú no era demasiado conocidos, porque ya le dedicamos un monográfico, de Kaspar Hauser también hemos hablado Sí Y tampoco le vamos a dedicar mucha más extensión De Hugo Chávez tampoco vamos a hablar, ¿no? Tampoco, de Hugo Morales tampoco Hay ciertos aparecidos de carne y hueso Que como tienen ramificaciones políticas, de momento no, pero quién sabe Si en algún monográfico dentro de diez años Si luego se descubre que no son de este plano existencial Pueden ser objetos, a lo mejor, como la de Capax, la película, ¿no? Para que uno ha no nadado y al final resulta que decía Es un buen ejemplo Capax Es el fenómeno que queremos contar Porque, digamos que la clasificación que hemos hecho se basa sobre todo en el tiempo Es decir, los más conocidos, Kaspar Hauser, la princesa Carabú Había tiempo suficiente para intentar determinar la identidad De hecho, la de la princesa Carabú, como dijimos en el programa Probablemente está resuelto, se llama Mary Baker En el caso de Kaspar Hauser, actualmente, a pesar de lo que se diga en internet Prácticamente está resuelto también el enigma, más o menos Se sabe ya quién era y por qué apareció Sin embargo, hay otros muchos casos Donde realmente el fenómeno de la aparición Llama la atención básicamente porque O nunca se resolvió O, fundamentalmente, se trató de apariciones de muy corto espacio de tiempo En el cual no hubo, materialmente, una trayectoria de investigación Lo suficientemente amplia Como para poder saber qué demonios escondía Detrás de la extraña aparición Y, por supuesto, como bien has comentado, Carlos Fenómenos como el de John Titor, que es propio de internet Claro, pero fíjate, fenómenos como el de Titor ya estaban avanzados Me acuerdo que hay un libro, yo creo que en español publicó Me parece, lo mismo, me equivoco, Bruguera Bruguera Placijanes Yo creo que era Que se me ha avisado para otra tierra Es un libro de Jacques Berguier Placijanes Que es un libro fabuloso Porque, básicamente, independientemente de que una gran parte de los hechos que cita Berguier Como todo lo que hacía Berguier No son exactamente así Sin embargo, establecía todos los parámetros de las características de las apariciones de este tipo Y, además, lo hacía al estilo Berguier De una manera como muy precisa Luego, el que luego fuera falso a la mitad Es otra historia Pero tampoco había tenido tampoco tiempo para investigarlo Y el hecho cierto es que lo que hizo es un verdadero catálogo De lo que vamos a hablar hoy De toda la gente rara Que ha ido apareciendo por el mundo y ya ha desaparecido sin dejar rastro O ha acabado muy mal Estamos hablando de personajes, animales o cosas Que de repente aparecen en un contexto inadecuado Sin presunto origen Constatable Y, claro, pues eso es lo que llama la atención Y provoca cierto revuelo Así que vamos, sin más demora, con algún ejemplo Pues venga Voy a empezar yo con un ejemplo bastante antiguo Estamos hablando ya de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna Un 13 de agosto de 1491 Donde ocurre un hecho insólito de estas características Además, un personaje bastante conocido Conocido en su momento y conocido ahora Estamos hablando de Facius Cardano Facius Facius, el padre del matemático italiano Girolamo Cardano 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 También Ya era bastante, ya digo, conocido en su momento Y aquí está lo sorprendente En una de sus obras, de Sublitate Escrita en 1547 Explica una cosa muy curiosa Su hijo Estamos hablando de la obra que escribe su hijo Respecto a una experiencia que tuvo su padre Y explica que su padre Algo que le contó Que le contó como una confidencia Y que luego revela Pues en esta obra Donde es científica Pero donde, bueno, también Comenta hechos personales Anécdotas que le pasaron Tanto a Girolamo Como a Facius Cardano ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, pues cuenta Que ese 13 de agosto de 1491 A su padre se le aparecen siete hombres Siete hombres vestidos de seda Que le recordaban, dice él A las togas griegas Y calzados resplandecientes Daba la impresión Según lo que se cuenta De aquel encuentro fastuoso Es que iban cubiertos con armaduras Bajo las cuales Se entrevían unas ropas interiores De color púrpura Siempre de gran belleza Y fastuosidad Tanto los ropajes Como ellos Como estos siete personajes De hecho Él los identificó En un principio Como si fueran ángeles El que parecía ser el jefe Tenía el rostro De un color rojo oscuro Son descripciones Que hace su hijo En esta obra De Sublitate Le dicen que su vida Era más larga que la nuestra La vida de estos personajes Que se aparecen a él A Facius Cardin Fíjate que además Cuando él estaba Debatiéndose interiormente En un problema matemático Justo aparecen estos personajes Y le aclaran Que su vida es mucho más larga Que la nuestra Que podían llegar Hasta los tres siglos De vida De longevidad Añaden Que tienen una ley Que les prohíbe Revelar su ciencia A los hombres Y que de alguna forma Su constitución Su naturaleza Estaba formada De aire Dicha visita Parece que fue circunstancial Pues nunca más Volvió a verlos Pero la impresión Fue tan vívida En Facius Cardin Que sí que le resolvió Algunas de las dudas Que en ese momento Estaban pasando por su mente Y desde luego Le dejó ese testimonio Tan duradero Para que lo contara A su hijo A Yerolamo Cardin O Cardin Y luego él A su vez La contara en esta obra Y gracias a este testimonio Tan insólito Podemos hoy contarlo Porque no es el único caso Que se da A lo largo de la Edad Media Y el Renacimiento Donde ciertos personajes De prestigio Reciben visitas De hombres Fíjate Nunca mujeres Vestidos con suntuosos ropajes Por lo general Suelen ser jóvenes Hermosos Que luego Le revelan Ciertos temas De carácter trascendente Bueno pues aquí tenemos Esta primera historia Vivida por Facius Cardin O Cardone O Cardone Sí Es que tiene después La transcripción latina Que sería Cardano Cardano Bueno pues Siete personajes Que se aparecieron ante él Y eso al parecer Tuvo mucho que ver En la resolución De un problema matemático Exactamente A ver Tu propuesta Pues yo quería proponer dos Que formarían parte de un grupo Que son los que dicen Venir de países desconocidos Sería algo parecido A lo de la princesa Carabú Pero mucho más misterioso Porque además están unidos Como por una extraña relación Los dos casos que voy a contar Que son prácticamente idénticos La única diferencia Es que se dieron A miles de kilómetros de distancia Y con un siglo De diferencia Realmente A fecha actual Yo creo que ambos casos Que los dos son citados Por Berguier En Visado para otra tierra Yo creo que están resueltos Por lo menos El segundo de ellos El primero no tanto Pero aunque luego contaré Cómo se resolvió Probablemente el segundo Algo que probablemente Si hay oyentes Que conocen la historia Quizás no lo sepan Pero vamos Básicamente hoy Se ha conseguido identificar Cómo ocurrió No tanto el primero Y sin embargo Siguen teniendo una similitud Que es cuando menos inquietante En 1851 En Frankfurt de Loder En Alemania Apareció Una persona Esto claro Inmediatamente Alemania Una persona Que no sabe de dónde viene Que no se sabe aparentemente Nada de él Pues todo parece indicar Que es un nuevo Gaspar Hauser Sin embargo Había una serie de elementos Claramente diferenciados Primero Él sabía perfectamente Quién era Se afirmaba Que se llamaba Josef Boring Y sabía perfectamente De dónde venía Y dónde vivía Él afirmaba Que venía de un país Llamado Sacria Y que vivía En una ciudad llamada Laxaria El único problema que tiene Es que ni Laxaria Ni Sacria Han existido nunca El caso de Josef Boring Fue investigado Durante un breve tiempo Por la policía alemana De la ciudad libre De Frankfurt Bueno La ciudad libre De Frankfurt del México Está un poco más O sea un buen día Este llamado Josef Boring Apareció en Frankfurt En Frankfurt del Oder Y dijo Vengo del país de Sacria Claro Pero yo que en Frankfurt del Oder No del Oder Porque tiene cierta importancia Frankfurt del Oder En una ciudad libre Era un lugar mucho más Abierto y tolerante Pero no Frankfurt del Oder Que además En el año que apareció Estaba sometida A toda la zona A intensas investigaciones Policiales Debido a que todavía Quedan restos Las revueltas Del año 48 El caso es que La investigación Sobre Josef Boring Fue durante el tiempo Que se dio a conocer Pues fue intensa El problema es que Nunca se pudo sacar Nada de él La verdad es que Es algo obvio Que nunca existió Ni laxaria Ni Sacria Pero nunca se pudo saber Nada del origen De Josef Boring Y así seguía hasta hoy Sin embargo Hay un caso muy parecido Que ocurrió 100 años después Bueno 104 años después O 103 años después En Japón En el año 54 En Japón Hubo serios incidentes De orden público Bueno debido a A problemas De derivados De lo que había quedado El país después De la Segunda Guerra Mundial Y el caso es que La policía japonesa Dio órdenes De identificar A todos los ciudadanos Extranjeros Residentes en el país Sobre todo y principalmente Si se trataba De ciudadanos occidentales Puesto que sospechaban Que había algún movimiento Terrorista O grupos Extranjeros Que podían estar Provocando O alterando De alguna manera El orden público En la isla El caso es que En un hotel Donde se estaban Revisando los pasaportes A todos los ciudadanos Extranjeros Se detuvo A un ciano Que aparentemente Podía pasar Por una persona De algún lugar Del norte de África O de Medio Oriente Y fue detenido Tenía el pasaporte Perfectamente hecho En regla Y aparentemente Inmaculado Solo que había Un pequeño problema Porque por cierto No había raspaduras La fotografía La suya Su huella digital Coincidía Todo era correcto Simplemente había Un pequeño problema El país del pasaporte No existía Era el país de Tuaret Tuaret Que no es Tuaret No Tuaret Tuaret Lo cual Lo vinculaba De manera inmediata A lo que contamos aquí En los países inexistentes Pero esto era algo Más inquietante Cuando le interrogó La policía Para saber dónde era Dijo que él procedía Del país de Tuaret Pero contó tranquilidad Cuando le preguntaron Bueno, ¿dónde está Tuaret? Dijo Pues bueno, es lo que ustedes Conocen hoy como Mauritania, Sudán Y una parte de Argelia Y se quedó tan a gusto La verdad es que Que bueno Él explicó Que bueno Que estaba en Japón Para comprar armas Para la formación De una legión árabe Que permitiese Bueno, el darle fuerza Al Estado Al que representaba Ni que decir Que acabó en un manicomio Por supuesto Porque pensaban Que algo pasaba serio No, le metieron Una chica psiquiátrica Yo lo de Tuaret Lo respeto Pero irse en el año 54 A Japón A comprar armas Exacto Es todo un disparate De arriba abajo Pero bueno Claro, le metieron Un psiquiátrico Pero nunca consiguen Sacar otra cosa de él Es como la de Capac Salvo que venía de Tuaret Y que venía A comprar armas La verdad es que Siempre se pensó De hecho Durante años después Este caso está más o menos resuelto Se pensó que se trataba Un fraude Porque además Hubo un caso prácticamente idéntico Hecho por la supuesta República de Puerto Rico Que jamás existió tampoco Porque como es bien sabido Es Estado Libre Asociado De Estados Unidos Pero hay un caso Prácticamente igual Muy, muy similar Incluso se pensó Que se trataba Una manipulación interesada Para precisamente Confundir o generar Algún tipo de inquietud En la policía japonesa Y a fe que lo lograron Porque la verdad es que El caso se convirtió En una cosa Relativamente conocida Y frangente extraña Puesto que estaba claro Que aparentemente Se trataba un fraude Pero nunca consiguieron Convencer a la persona Que ese es el problema Del asunto De que si está Hombre Cuando venden en un manicomio Acabas confesando Pero no Jamás No se ha vuelto Saber de él Nunca Nunca reconoció Otra cosa En la clínica japonesa Salvo que Percibía al país de toaleta Bueno pues nada Saludamos de aquí Este toaletano Pero mira Se fue a Japón En los años 50 A comprar armas Que barbaridad Si, que locura Así le fue A ver Bueno Como estabas hablando De seres de carne y hueso Bueno pero una cosita Solo que lo que han dicho Es que este representante De la supuesta república De Puerto Rico Llevaba un pasaporte De toaleta Es decir Es una cosa muy curiosa Ah también Si porque parece que se emitieron varios O sea que realmente Se trató de una cosa Organizada a escala Lo que pasa que eligieron muy bien A los destinatarios De la manipulación extraña Pero nunca se supo Quien era la persona Que se hacía Llamar O que decía ser De país de toaleta Aviso para navegantes Algún coleccionista De estos de obras exóticas Debería tener estos pasaportes El pasaporte del país de toaleta El pasaporte de Sildan El pasaporte de las espérides El pasaporte del dominio De Melchisedec O sea que como ves Hay varios países Imaginarios Que si han emitido pasaporte Aparte de tener su propia moneda Aparte de tener su himno Incluso su bandera O sea que Para coleccionistas De lo excéntrico Les estamos dando una pista Bueno Vamos a un ser En este caso Un animal No es una persona Vamos a cambiar un poco de registro También me voy un poco Al pasado Un caso muy poco conocido Que ocurre en 1517 En 1517 Aquí nos tenemos que ir A estas relaciones De sucesos extraordinarios Que se emitían En aquella época Y lo que cuentan Además como un hecho verídico Es que aparece En Valencia El 27 de septiembre De este año Aparece Tras una tormenta Un león León entre comillas O así es descrito Por los habitantes Cuando le ven De a embular Por las calles Imagínate La matanza Que pudo haber hecho Este animal Fiero Como el solo Donde se contaba Por cientos Las víctimas Que ocasionó Este monstruo Vamos a llamarlo Con apariencia Con apariencia De león Dicen que A la mañana siguiente Después de haber aparecido Este león En la capital Del Turia El cielo se abrió Y una gran riada Asoló Valencia Y a su vez También esta riada Mató a muchísimas personas Por lo tanto Fueron dos hechos Que se encadenaron Es decir Por una parte Dijeron que era Una especie De animal maléfico Animal Que había salido Del inframundo Que no solo Las víctimas Que había causado Sino que había generado Que esa inundación Se hubiera producido En Valencia Los sobrevivientes Los que se iban recuperando Iban describiendo Como podían A este animal Y entonces comentaban Que el león Siempre digo Entre comillas Se movía Por la noche Que nadie se atrevía A salir De sus casas Por las consecuencias Que nos podemos imaginar Unos oían sus pisadas Otros veían Sus sombras En la oscuridad Otros escuchaban Rugidos al amanecer Como ves Las versiones Eran Muy concordantes Pero también dispersas Había alguno Que dijo Que se parecía Más bien A un buey Que a un león El hecho es que La autoridad Dobló la vigilancia Porque se dieron cuenta De que estaban hablando Ante un ser real El buey de los Borgias El buey de los Borgias El león del Turia Y la guardia Recorrió Las calles Que por supuesto Estaban desiertas Ya Altas horas de la noche Para intentar Carturar a este A este monstruo Bueno El hecho es que Durante tres meses El temor Paraliza A toda la población De Valencia Tres meses Tres meses Tres meses No de una forma continua Hasta que no hacía Acto de presencia Todos los días O todas las noches Que es cuando él actuaba Pero sobre todo En esos tres meses Cuando había tormenta Es cuando Aparecía Se manifestaba Y pegaba una dentellada Y un mordisco De vez en cuando El hecho es que Se le ve O muchas personas Dicen que le ven Cerca del convento De la Trinidad Y Encaminándose Hacia un puente El puente que está allí Cercano Se arroja al agua Y desde ese día Ya no vuelve a dar Señales de vida Y la calma Retorna por fin a la ciudad O sea Así como apareció Así desapareció Entonces Estuvo tres meses Zampándose a los ciudadanos Zampándose Apareciendo de vez en cuando Sobre todo ya digo En días de tormenta Pero siempre asociado Como una entidad maléfica Sí que hizo Bastante Daño En general A la población de Valencia Porque de hecho Queda así Constancia en esa relación Y es verdad Que muchas de estas relaciones Siempre hablaban de monstruos Iquiméricos Fantástico Esto es un caso Clarísimo Quiliano De imposible Sí Un monstruo imposible Además fíjate Que por eso Incide lo de las tormentas Porque no es el primer caso Ni en España Ni fuera de España Donde este tipo de monstruos Aparecen tras una tormenta O sea que bueno Hay que dar caso Muy curioso Sí, sí, la verdad que sí Muy curioso Un expediente X Del siglo XVI Del siglo XVI En 1517 No solo lo de Carlos I Fue comentado Yo creo que Habiendo hablando de esto Yo creo que ¿Sabes a qué tenemos que Hicar un monográfico un día? A la leyenda de Kumanec De Kumanec A Kumanec Tenemos que hablar de Kumanec De la tierra de Kumanec O Maneco Como se quiera llamar De la tierra perdida Cuando has hablado de la tormenta Lo de los pasos entre mundos Que es muy bonito A mí de las leyendas modernas Además inspiró una novela Buenísima De esa ficción primitiva De principios del siglo XX Que se llamaba Los hombres del Me parece que se llamaba Los hombres del polo De Dernier Una novela fantástica Que se inspiraba En la existencia De sistemas de tránsitos Entre mundos En algún punto Del hemisferio norte La verdad es que Está muy relacionado Con los temas De los imposibles De John Kill Y de las apariciones Inevitables Porque a lo menos No se puede evitar Bueno, por cierto El Modman sería una variante En cierto modo de ello Bueno, yo quería contar hoy Ahora un caso Uno más Bueno, en mi parte Para terminar Tú ya has aportado aquí En el país de Sacria El país de Tuaret Sí, y Laxaria Laxaria El país de Sacria Y la ciudad de Laxaria Los casos de Carlos Antriples A ver, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Pues algo muy curioso ¿Os acordáis del hombre del piano? Desde que apareció Ah, hombre, sí, claro, claro Pues hay lugares en el mundo Donde esto se repite De manera frecuente Un caso idéntico Ocurrió en la misma zona En Chatham En una calle Se llamaba High Street En el 6 de enero de 1914 Unos meses antes De la Primera Guerra Mundial Apareció sin saber De dónde venía Ni nadie Delante de unas chicas Que iban andando Por el paseo marítimo Pues apareció de repente Un tipo desnudo Haciendo una especie De variante original Del streaking Famoso Salió corriendo Delante de ellas Y se fue recorriendo Toda la ciudad desnuda Por supuesto Imagínate la Inglaterra Post-victoriana reciente Era que le gusta A los ingleses Enseñar el culete Claro, era un streaking Como una casa Entonces fue Inmediatamente Inmediatamente detenido Solamente había dos problemas No pudo explicarlo No pudo explicarlo No pudo explicarlo Entre esas cosas Porque nadie sabía De dónde venía Ni él tampoco Al cabo de unos días Fue declarado loco En Internet Y se le perdió la pista Nunca se supo tampoco Quién era Ni dónde venía Nada Ni un rastre Se apareció Desnudo Correteando por la calle Por la calle En medida de Chazam Y le internaron La medida Y le internaron En la medida de la época Y se acabó el problema Bueno, y cerramos Jesús Bueno, pues mira Cerramos Hemos hablado de John Keel John Keel Recogió Solo en Estados Unidos Desde el año 1954 A 1969 Recoge 44 casos De seres De aspecto humanoide Que abordan A transeúntes En la campiña americana De una forma súbita Y desaparecen De la misma manera Les pegan un susto monumental Y casi se van Echando una carcajada ¿No? O sea, 44 casos Bueno, pues hay un caso Que él no recoge Pero que Porque ya digo Que el espectro Es hasta el 69 Pero hay un caso muy curioso Que ocurre el 12 de octubre De 1976 Y que si él lo hubiera sabido Lo hubiera metido Dentro de su estadística El hecho es que Un niño Estadounidense De 8 años de edad Llamado Tony Barefoot De Dune En California del Norte Perdón En Carolina del Norte Vea un hombrecito Un hombrecito Pequeñito Tipo Nomu Dice Este niño De 8 años Que más o menos Es como una botella El tamaño Como una botella De Coca-Cola O sea, imagínate El personajillo Que llevaba puestas Unas botas negras Unos pantalones azules Y una corbatita blanca Monísima Dijo textualmente De este niño En principio Bueno, podría ser una fantasía De esta criatura Pero Lo curioso es que este niño Tony Barefoot Repita hasta la saciedad Que lo había visto Y que se disgustaba Cuando nadie le creía Entonces Lo que hacen es que Van al sitio Donde él dice Que había visto A este nanito Con botas Y con la corbata blanca Y mira tú por dónde La investigación que hace Es que encuentran Unas pequeñas huellas De un ser De estas características En el lugar Que había señalado Este niño Y ahí Queda la historia Es decir El niño Machacando una y otra vez Que sí que había visto A este pequeño ser No más grande Que una botella de Coca-Cola Con su corbatita blanca Pero ahí estaban Las huellas De esos piececitos Para dar credibilidad Al testimonio De este niño ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, ahí queda el caso Ahí queda el caso Al criterio de cada uno Bueno, pues un monográfico A zonas cero Muy sugerente ¿Verdad? Con casos peculiares Poco conocidos Poco escuchados Esa era la idea Esa era la idea Y bueno Yo me quedo con el monstruo Ese de Valencia En el 517 Es muy curioso La verdad es que es muy curioso Por los testimonios Y por ese tipo de relaciones Que a mí también me gusta rescatar En cuanto del pasado Porque se saca muchísima información Sería un poco como Los cronicones Que luego surgieron En el siglo XVIII y XIX Pues sabes que en el siglo XVI y XVII También hubo estas relaciones De hechos extraordinarios Pues perfecto Toma, Carlos Para ti un pasaporte de Tuaret Que ya sabes que ha ampliado Sus dominios Ahora ya abarca también El Sáhara Occidental Y para ti A ver, a ver Y para ti, Jesús Toma, te voy a dar Una estampita de Lutero ¿De Lutero? Bueno